¿Cuánto hace que Boca Juniors vive en estado de tensión? Tendríamos que recalcular en el tiempo y empezar a observar los últimos antecedentes para encontrar los distintos episodios que le han provocado justamente al club malestar. Entre todas las cosas posibles, malestar. Se vienen las elecciones, han cerrado las campañas, hay un periodo de enorme incertidumbre que empieza a condicionar no solo el humor de su público, sino también a buena parte de los protagonistas. Un entrenador que en lo evidente no es querido, no es adoptado por los nuevos y es expulsado evidentemente por los que se están por ir. Un manager que está resolviendo en las últimas horas con informaciones que empiezan a tomar fuerza, por ejemplo la de Martín Arevalo y Walter Gaitán como posible refuerzo de Boca Juniors. Habrá que ver qué termina sucediendo. Y al mismo tiempo también... No, Martín Arevalo dio la información. Martín Arevalo dio la información de que posiblemente Gaitán juega en Boca. No te despegues de la línea editorial. Nicolás Gaitán, perfecto. Volviendo, y al mismo tiempo también la información de que Paolo Guerrero podría llegar. Ahora, ¿va a ser burdizo el manager en lo que venga en el próximo tiempo? ¿O está tomando decisiones ya en su último periodo como manager? Tevez, el capitán de Boca, ¿va a seguir jugando en el Seneise? ¿Es su deseo desde ya? ¿Es el deseo del oficialismo? Posiblemente. ¿Es el deseo de la oposición? No lo sabemos. Genera un gran interrogante. Hay definiciones y testimonios un poco más protocolares que tienen que ver con la idolatría de alguien muy importante, pero poca definición. Y en el tiempo empieza a juzgarse. Todos empiezan a juzgarse. ¿De qué cuadros son los candidatos? ¿De qué cuadros fueron los candidatos? ¿Qué hicieron los candidatos? ¿Cómo fue la gestión de Amial como presidente? ¿Cómo fue la gestión futbolística y deportiva, por sobre todas las cosas de Angelisi? Y se juzga a Riquelma antes de tiempo. Se lo juzga porque nunca hizo lo que va a hacer. Nunca formó parte de una comisión directiva. Nunca fue vicepresidente. Sabemos todos que sabe mucho de fútbol. Y al mismo tiempo, boca entra en una espiral de mucha complejidad, que es empezar a jugar con los nombres propios de su rica historia, de su riquísima historia. De tratar de que no se ensucien, de que no se llenen de tierra, de poner en juego el bronce y de la función de cada uno. Testimonios cruzados, testimonios dolorosos, el riesgo que esto tiene y nombres que se manosean también. Puede ser Palermo técnico, puede estar Ibarra en las divisiones inferiores. ¿Qué rol va a ocupar Bataglia? ¿Dónde está el Chelo Delgado? Atención con todo esto, porque involucrar a la historia, mezclar a la historia, tener protagonistas de tanta importancia, en momentos de tanta sensibilidad, puede terminar complicando todo aún más. Hay un montón de casos testigos y de clubes que han atravesado por esta situación y no han salido airosos. Boca deberá en algún momento regular tu tensión. Esto es Estudio Fútbol. Muy bien.